Mi nombre es Martín Gemelli, soy socio gerente de Compañía Mundial Diesel. Nosotros somos fabricantes de la línea de tuberías flexibles y rígidas para el automotor, tanto de lubricación como para freno, etc. También somos fabricantes de bombas de combustible a diafragma y trabajamos nuestra propia línea de productos importados que entre ellas se destaca la línea de turbos sobrealimentadores, filtros y todo el despiece de inyección diésel. Estamos ubicados en San Justo, provincia de Buenos Aires y hace ya casi un año inauguramos una sucursal en Tucumán. Tenemos más de 35 años de experiencia en el mercado. Hace más de 20 años exportamos a varias partes del mundo, prácticamente toda Latinoamérica. Hemos empezado a exportar a Estados Unidos también, hemos invertido en una reestructuración de la empresa, hemos fabricado un entrepiso para obtener más capacidad de stock de nuestros productos y a su vez, con la sucursal que hemos abierto en Tucumán, poder brindar un mejor servicio a nuestros clientes en cuanto a la entrega rápida del pedido que tanto en Buenos Aires como en cualquier parte del país, sobre todo en el noroeste y las provincias más cercanas, es que el cliente pueda contar con el pedido tanto en el día como de un día para el otro y no tener que esperar más de 48 horas y poder brindarles un servicio en el cual ellos cuenten de una manera urgente con nuestro producto. Nosotros continuamente estamos exponiendo en ferias internacionales para desarrollar la marca y vamos a estar participando de Automecánica Buenos Aires. Invitamos a todos nuestros clientes que vengan a visitarnos. Para los que quieran comunicarse con nosotros, pueden visitar nuestra página web www.c-delmedio-m-delmediod.com.ar donde van a poder descargar todos nuestros catálogos y ver al día toda nuestra línea de productos.